Les deseamos un feliz 2024 con los naranjeros. Hola a todos, feliz año nuevo a toda la afición naranjera. ¡Feliz año nuevo 2024! ¡Feliz año nuevo a toda la afición naranjera! ¡Vamos con todo! ¡Feliz año a toda la afición naranjera! ¡Feliz año 2024, naranjeros! Les deseo un 2024 Pianchilo a todo el equipo de los naranjeros. Naranjeros de Hermosillo, les despedimos un feliz año y vamos por el campeonato. ¡Feliz año 2024 a la afición naranjera! ¡Feliz año nuevo a toda la afición naranjera! ¡Arriba a los naranjeros! ¡Feliz año 2024 a todos los naranjeros de Hermosillo! Les deseo feliz año nuevo y vamos por la 17. ¡Feliz año nuevo 2024, naranjeros de Hermosillo! ¡Feliz año nuevo 2024 a todos los naranjeros de Hermosillo! ¡Feliz año nuevo, chorizo con huevo! ¡Feliz año nuevo 2024 viene cargado de muchas cosas buenas! ¡Gracias!